El G Solo y herido, así me dejas, saliendo que mañana irás con otro al altar, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Tocando el GVJ Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez que alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré El dolor que me dejas Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño A pesar de tu engaño Que seas feliz Corazón, 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 corazón viajero Corazón, corazón viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu engaño A pesar de tu engaño Que seas feliz Corazón, corazón, corazón viajero Corazón, corazón viajero Tocando LG DJ Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hogar Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Que sorpresas da la vida Encontrarte Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Te creí Asunto olvidado Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió El G Amigo Querido Gigante Gigante Chiquito Cuánto amor Cómo te quiero Hijo mío Mírame siempre a los ojos Que en tus ojos me miro Amigo Querido Travieso Bandido Yo soñé Yo soñé Y eras mi sueño Hijo mío Ayúdame Ayúdame A entender la vida Querer ser bueno Ayúdame Ayúdame A creerte siempre A escucharte siempre A entender Ayúdame A pintar tu mundo De un amor profundo Ayúdame Ayúdame A llenar la casa De luz de esperanza Ayúdame 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 Llorando Llorando ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Me duele Me duele Me duele Me duele hasta el alma No quiero Que sufras Que sufras Que sufras por mí Deja que mis manos Al acariciarte Perdóname Desde que en el llanto Que tú estás llorando Tan solo por mí Todo lo hice sin querer Perdóname Ya no vuelve a suceder Fue culpa mía Todo lo hice sin querer Perdóname Tú bien sabes que te quiero Todavía 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 Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Ingrata Música Música Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre sigo yo Música Música Gracias por ver el video.